Y ahí escuchábamos, gracias a Carlitos Dimare, El Pato, se las dejo ahí, sepan a quién puede llegar a estar dirigido, el disco es de Brazilian Touch, el toque, Horacio Malvichino, era el músico, un músico reconocido del jazz y que tocó con Piazola, este, también, y que falleció hace pocos días, Horacio Malvichino, así que un homenaje a Malvichino, el recuerdo de Piazola, música de viernes, El Pato. Y nos vamos al encuentro de Don Alfredo. Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Lo escuchamos, Don Alfredo. Bien, para analizar la actual situación económica de la Argentina, es importante comenzar por el principio, es decir, por la presidencia de Carlos Menem y su ministro Domingo Felipe Cavallo, con su plan de convertibilidad. En el caso del expresidente Menem, su comportamiento político fue errático. Primero llegó la presidencia con un programa de gobierno, que era la antítesis de lo que fue su acción real, como él mismo lo reconoció después. Dijo, si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Después armó una estrategia política, que se aplicó también en otros países populares, por partidos populares. Populares, digo, en el gobierno, con política económica neoliberal. Es decir, partidos populares que ejecutaban políticas económicas neoliberales. Eran populares en lo político, pero no en lo económico. Veamos qué pasó. Como los partidos políticos neoliberales eran incapaces de ganar una elección, el establecimiento recurría al fraude electoral y los golpes militares. Pero llegó un momento en el cual los países no los derreban más. Entonces, el establecimiento resolvió hacer un arreglo con algunos partidos populares que ganaban las elecciones. Dijeron, les entregamos el gobierno político si ustedes nos dan el manejo económico. Y tuvieron éxito. Así lo hicieron con Menem, con la concertación chilena, entre socialistas y demócratas cristianos, y con el Partido de los Trabajadores de Brasil. En todos esos casos, el gobierno pasó a los partidos populares, pero la economía siguió en manos del establecimiento. En Argentina, habían fracasado siempre por la invariable defensa del patrimonio nacional que efectuaba el partido peronista. Tan es así, que ni el sangriento gobierno de Videla Martínez de Hoz, pudo destruir las empresas públicas. Tarea que realizó el gobierno de Menem cuando pactó con el establecimiento. Para hacerlo, Menem se basó en tres conquistas populares requeridas por el país. Primero, una económica, la terminación de la inflación. Y otras dos políticas, la afirmación de los derechos humanos y la práctica de la democracia política. Con estas tres conquistas fundamentales, Menem ganó las elecciones de medio término y la reelección. Al mismo tiempo, el compromiso con el establishment se ejecutó con el plan de convertibilidad que fue elaborado por Menem y Cavallo. Más aún, varios autores del modelo económico de Milán consideran ahora que es análogo al plan económico de Menem y Cavallo. Es decir, que la convertibilidad tiene su inspiración en aquella época. Por eso, el análisis de ese neoliberalismo es importante para entender la realidad política argentina. Ahora, a continuación, me referiré a fragmentos de artículos que publicamos con Eric en Le Monde Diplomatique a principios del año 2000. Es decir, lo escribíamos a principios del año 2000. Y a pesar del tiempo transcurrido, siguen vigentes los versos del tango. Veinte años no es nada y es febril la mirada. Como veremos, estos textos podrían escribirse hoy. Decíamos en Le Monde Diplomatique en febrero del año 2000. Febrero del 2000. Comencemos por la convertibilidad. Es la expresión más tangible del modelo neoliberal argentino. Se lo presenta como inmutable e irreversible. Casi como si fuera un hecho de la naturaleza. Pero no es así. Es solo un modelo económico y como tal, perecedero. Y continuábamos en esa época. La trayectoria del modelo neoliberal es funesta. Tuvo una primera implantación sangrienta durante el periodo militar con 30.000 desaparecidos. Allí se hizo el trabajo sucio contra los derechos humanos para eliminar toda resistencia al giro político y económico que implicaba la implantación del neoliberalismo. Después, durante la nefasta década de 1991 a 2001, se cumplió el segundo trabajo sucio que consistió en la ejecución de las medidas básicas de la política económica neoliberal. A saber, desminuyentamiento extremo del Estado, liquidación de las empresas públicas, apertura externa indiscriminada, desindustrialización, distribución regresiva del ingreso, concentración de la riqueza y declinación de la facultad nacional para adoptar decisiones. Es decir, toda una política de entrega. Entonces, estamos hablando de febrero del 2000. El neoliberalismo entró en una nueva etapa. Puede que se intensifique, que languidezca o que desaparezca, decíamos entonces. El primer caso es el de la dolarización y la deflación. El segundo, el de los parches a la convertibilidad. El tercero, de la implantación de un modelo alternativo. Los posibles desenlaces no parecen lejanos, decíamos a principios del 2000. Incluso pueden ser sucesivos. Por ejemplo, la caída después de un recrudecimiento o de una extenuación. vendrá entonces un cambio como hubo varios en la historia argentina. Recordemos el estatismo popular del primer peronismo, el conservadonismo de Aramburu, el desarrollismo de Frondizi, la socialdemocracia de Ilia y Alfonsín, el neoliberalismo de Videla Martínez de Oz y Menem Cavallo. Todos estos regímenes significaron mutaciones más o menos profundas con respecto al modelo anterior. Decíamos en el año 2000, no podemos ahora saber cómo ni cuándo terminará el modelo neoliberal, pero sí por qué está condenado. Estamos, decíamos, en aquella época en la situación del geólogo que describe Lester Thurow, que puede predecir con certeza que una determinada falla geológica llevará a un terremoto. Lo que no sabe es cuándo. Esto lo decíamos en el año 2000, pero creíamos que no sobreviviría más de tres o cuatro años. Nos equivocamos. Duró diez años. Decíamos en el artículo del año 2000, no se pretende dar soluciones, sino refutar creencias equivocadas, como por las que consideras como sinónimos a la compartibilidad y a la estabilidad, y plantear diversos escenarios futuros posibles para que los pocos preocupados profundicen la discusión y los muchos desaprensivos se enteren que algo malo pasa. en lo más inmediato trataremos de determinar cómo hacer para que cuando el modelo neoliberal se caiga no caemos todos sepulcados debajo de los escombros y sepamos qué alternativas existen para la salida ordenada y su reemplazo. Bien, vencieron mis diez minutos. Seguimos el lunes.